Hola chicos, muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la serotomía, que es esa sensación subjetiva de sequedad bucal debida a una alteración en la producción de glándulas salivales. Esto lo que crea es un desequilibrio en la cavidad bucal, lo que hace que proliferen bacterias. Así, por ejemplo, provocando la halitosis o otros problemas como el mal aliento. ¿Qué causas genera la serotomía? Por ejemplo, el hablar en público, el estrés y la ansiedad, una dieta desequilibrada o un exceso de hidratos de carbono. También, por ejemplo, terapia con determinados fármacos. También pueden sufrir serotomía, por ejemplo, personas que son diabéticas. Así que eso sería un poco las causas que más lo provocan. También el consumo de tabaco y alcohol, ¿vale? Hacen que esa glándula salival vea alterada su mecanismo. Así que hoy os voy a presentar la línea de serotomía que es ideal para aquellas personas que sufran serotomía. Hoy os voy a enseñar tres productos que serían, por ejemplo, este colutorio que lo tenemos que utilizar durante tres minutos cada vez que nos limpiamos los dientes. Por ejemplo, tres veces al día, ¿vale? Y nos va a hidratar la zona de la boca y así quitarnos un poco la sequedad, ¿vale? Otro producto también muy importante es esta pasta dental que también hay que usarla durante un par de minutos cada vez que nos vayamos a lavar los dientes y también nos va a dar esa sensación de frescor a la boca. Es un dentrífico que nos da mucha sensación de frescor. Además, alivia mucho la sequedad bucal. Así que también sería una muy buena opción. Lo ideal sería combinar los dos productos para así conseguir una acción mejor. Y por último, este producto que es un spray bucal que lo podemos usar un flush dos o tres veces al día, que es un producto ideal para llevarlo en el bolso. Porque cuando tengamos esa sensación incómoda o de malestar de esa sequedad bucal lo podemos utilizar sobre la marcha, ¿vale? Estos productos no llevan azúcar ninguno, ¿vale? También están libres de sulfatos, libres de detergentes y además es ideal para pacientes que tienen aftas en la boca, ¿vale? Así que sería también muy buena opción para aquellas personas que además de tener sequedad bucal tienen aftas. Así que nada, si tenéis alguna duda acerca de esta gama de productos o de cualquier otra o de la serotomía, por favor nos podéis preguntar sin ningún problema y estaremos encantados para ayudaros. Os mando un besito muy grande. Gracias. Gracias.